Hola mis panas, el día de hoy vamos a hacer un rico ponchecito con este castillo de molina que me trajeron de Matimar y estas papayitas. A mí me encanta este ponche de papaya con un vino exquisito ya que así vamos a lograr un mejor sabor al final. Lo vamos a mezclar en este vasito todo juntito. Lo primero que vamos a hacer, mis panas, para el frasquito de papaya y lo vamos a verter acá, el juguito del juguito, más o menos de la mitad, juguito. Después vamos a picar las papayitas con un cuchillito, picamos bien picaditas las papayitas. Una vez hecho esto, mis panas, es súper fácil. Vamos a abrir el vino, este no tiene corcho y vamos a verter las papayitas con todo su juguito. Recuerden que este juguito es puro almíbar así que nos va a quedar un poquito de juguito. Muy bueno. Esto lo queda el paso final donde vamos a verter el vinito. Lo probamos. Un poquito de almíbar. Eso papá. Ahí sí, espectacular. Necesitamos nada más, solo estos dos ingredientes. Como mencionaba, las papayitas, después de comer, en el postre. Ahora vamos al refri, una media horita en el refri. Vamos a bajar un ratito ahí en el refri. Lo dejamos ahí mis panas y después volvemos. Ahora solo esperamos una media horita para que se enfríe y esté listo para tomar. ¿Y qué pasa? Obviamente vamos a limpiar también la mesa, ya que quedó la embarga. La pura zorra. Bueno, saludos por ustedes mis panas. Todos los perritos. Ahora he tomado un poquito, pero bueno. Un poquito, pero bueno. Miren ese buen chesito guachú. Mis dios negros. ¿Y qué pasa?